Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, Santa Lucía. El nombre Lucía significa Luminosa. Esta joven pertenecía a una rica familia siciliana, de finales del siglo III. Después de rehusar una propuesta de matrimonio, entregó sus bienes a los pobres y fue delatada por cristiana. Sufrió el martirio bajo la persecución de Dioclesiano, probablemente en el año 304. Es patrona de los no videntes y de las modistas. Iniciamos esta celebración cantando. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene. Preparan corazones, hallarense los senderos. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene. Preparan corazones, hallarense los senderos. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene. Preparan corazones, hallarense los senderos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Y hoy celebramos recordando a Santa Lucía, Virgen y Martí. Vamos a iniciar reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, Señor Jesús. Señor es piedra de nosotros. Cristo piedra de nosotros. Señor Jesús. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que por la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías Así habla el Señor. Yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cus, mis madores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Dios, aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido. Porque yo te apartaré esos jactaciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias, ni alabará falsamente, y no se encontrará en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendiciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libera de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, Gloria, Aleluya, 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 Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya, 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 Aleluya Quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y este le respondió, voy señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio en el día de hoy en que estamos celebrando a esta mártir muy conocida, Santa Lucía Virgen y mártir. Entonces se nos presenta en el camino ya muy próximo ciertamente al nacimiento de Jesús. Estamos en el camino del Adviento. El Adviento que nos prepara el corazón. El Adviento que nos prepara el corazón. Fortalecernos siempre en nuestra propia fe, en nuestro propio camino. Preparar nuestro pesebre. Hoy la palabra del Señor nos invita entonces a tomar decisiones. Decisiones a dar respuesta a la propuesta del Señor. Aquí justamente este ejemplo muy lindo, como nosotros tendríamos que responder al Señor. Pero ni que hoy coña andereje como este primero, ¿verdad? Porque en esta parábola dice que este hombre tenía dos hijos y el primero, cuando le pide que vaya a trabajar en la viña, dice, no quiero. Pero después dice que él se fue. Después se fue. Es decir, una arrepentía y oíñan de él. Pero después se arrepintió y se fue. El segundo, en cambio, le dice aquí el papá, vete a trabajar a mi viña. Enseguida me voy a responder. Voy, 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 señor. Sí, 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 sí. A ver, me voy a poner y me voy a poner y me voy a poner y me voy a dejar y me voy. Pero, y yurú, vente la iba a leer. Porque después dice, no fue. La pregunta de Jesús es una pregunta retórica que nosotros tenemos que responder. Como dijimos al principio, es el tiempo de decisión. Es el tiempo en que nosotros tenemos que decirle al Señor si vamos a trabajar verdaderamente en la viña del Señor. Si vamos a empeñarnos en este camino de la vida cristiana. Peñán de llara, unas hipotecinas, añán de llara, o yurúeñan de decisión. Es decir, una adhesión total a su mensaje, a su evangelio. Como decíamos, el primero al comienzo, en 2.6, Pero después se arrepiente, después se entiende y dice, no, aquí mi papá me está pidiendo algo demasiado importante. Yo estoy reflexionando. Y después, el segundo, sin embargo, que se cree que él cumple con todo, enseguida. Que niante vale formal con la teoría, niante vale formal con lo que decimos. Pero son respuestas muy, muy, muy superficiales. Es interesante porque ese primero dice que reflexiona, porque el hecho de llegar a un arrepentimiento, el hecho de llegar a un pensamiento profundo, quiere decir Quiere decir que le estaba faltando esa pregunta o ese llamado o esa comunicación que en este caso le está haciendo el papá y dándole una responsabilidad. Queridos hermanos, en este tiempo de Adviento, el Señor nos está llamando también a nosotros para trabajar en su viña. Nos llama a cada uno de nosotros para que nos convirtamos verdaderamente, pero desde adentro. Y vamos a pedir también la gracia para que evitemos esta otra actitud o esta característica, la ñaneña en barei, ya es barei, sí, 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 ya es en la vida cristiana, pero a la opinión llama un güey, un dedito para hacer el camino del seguimiento de Cristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que realice siempre la voluntad de Dios y manifieste su misericordia con los que se convierten. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las autoridades de nuestro país, para que eviten la mentira al pueblo y la incoherencia de vida. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco mi Señor En este viento de la espera preparar mi corazón Para ser digno de tu amor Y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor No hace falta tu alimento Limpia en mi toda maldad Es el vino y es el pan Convertido en cuerpo y sangre Mi mayor necesidad Ven, ven Señor Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Bendito sea Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Dios del universo Bendito sea Señor Bendito sea Dios del universo Bendito sea Dios del universo Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Señor Los dones que te presentamos En la conmemoración De Santa Lucía Así como quisiste Aceptar glorioso martirio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo nuestro Señor El cual Al venir por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación Para que cuando venga De nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos Recibir Los bienes prometidos Que ahora en Vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando Gracias Lo partió Lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Cuántos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Te pedimos también Señor Que te acuerdes De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha confianza Vamos a decir La oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda corrupción Mientras esperamos La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Danos De vuestra Paz Danos Tu paz Queridos hermanos Este Es el cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Oración Oración Final Señor Dios nuestro Que has querido Contar a Santa Lucía Entre tus elegidos Por la doble victoria De la virginidad Y el martirio Concédenos Por este Sacramento La gracia De superar Con valentía Todos los males Y alcanzar La gloria Celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Vamos a dirigirnos A nuestra mamita La mamá del cielo Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos concluido Nuestra Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que Dios Les bendiga A todos Que tengan un buen día La Virgen Sueña Caminos Está La espera La Virgen Sabe Que el niño Está Muy histérica De Nazaret A Belén Hay una Senta Por ella Van los que Creen En las Promesas Los que sueñan Y esperan La buena Nueva Abran las Puertas Al niño Que está Muy cerca El Señor Cerca está Él viene Con la paz El Señor Cerca está Él trae La verdad La miel Questellce Creen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.